Y diciembre es la época propicia en la cual se unen la alegría, la fraternidad y el amor. Sin embargo, este bienestar no es común a todas las personas y afloran los casos de depresión, frustración y ansiedad porque las exigencias sociales hacen que las expectativas sean muy altas, muchas veces imposibles de alcanzar. A esto se suma que esta es una época relacionada con los procesos de cierre de ciclos y de reflexiones sobre los logros y las pérdidas durante el año. Un mes de contrastes emocionales. Perder el sentido que debería tener la época, que es juntarnos, poder compartir, poder hacer un receso de nuestras labores de todo el año. El mercado cada vez toma más fuerza invitando a la gente a consumir durante estas fiestas de fin de año. El consumismo nos lleva a una carrera vertiginosa por comprar, por adornar cada vez más rápido, por hacer muchos, muchos eventos, por dar muchísimos regalos. Y digamos que esto puede crear estrés y ansiedad en unas personas y en otras un sentimiento de vacío muy grande. Las expectativas suelen ser mayores a la realidad. Personas, por ejemplo, de bajos ingresos tienen como meta regalarle al hijo la consola más cara y eso crea unas expectativas que a veces no están de acuerdo a los ingresos de la familia, le hacen perder la connotación a la época. Aunque es importante darle espacio a los sentimientos de nostalgia, reflexión y en algunos casos de tristeza, es necesario consultar a un experto si estos son periódicos y no permiten a las personas disfrutar otros espacios.